Mi papá, digamos que toda su vida ha sido zapatero. Él se llama Andrés y mi hija mayor, que es la nieta mayor, no sabía decir Andrés, entonces le decía Tey y ella terminó siendo la que se inventó el nombre de esta marca. Yo soy Ana María Carrillo, soy de Bogotá, Colombia. Yo soy Luisa Carrillo, también vivo en Bogotá. Tey nació porque venimos de una familia zapatera que lleva más de 70 años haciendo zapatos en Colombia. Nuestro abuelo en los años 40 fundó una marca que fue grandísima. En esa época además había proteccionismo en Colombia, entonces no había productos, sino solamente industria nacional. Entonces fue una industria que fue muy grande y con la que crecieron todos los colombianos y la llevan en su corazón. Nuestro producto principal, como se pueden imaginar, son los zapatos. Y hacemos zapatos de hombre, de mujer y de niño, en cuero. Y nuestra idea principal es que sean zapatos súper cómodos, de súper calidad y pues que pueda usar toda la familia. También hemos sacado accesorios. Tenemos billeteras, tenemos cinturones y el plan es seguir creciendo en esa categoría. Y además sacamos productos para cuidar los zapatos. Entonces tenemos todos los productos que nos ayudan a mantener los zapatos súper bien. Nosotros somos productores, entonces la experiencia de uso que tiene un cliente con nuestra marca es muy especial porque pues le expresamos garantía, hacemos también remontas de zapatos. Veamos que nosotros tenemos una relación muy cercana durante el uso del producto. Y pues que además somos una comunidad de personas que nos identificamos con mismos valores de consumo consciente, local, responsable de productos de alta calidad, que van a ser pues muchísimo más durables. Entonces eso nos es una diferencia. Nosotros tenemos seis empleados directos y alrededor de 35 empleos indirectos. Tenemos muchos satélites dentro de nuestra producción, que son familias que han aprendido el oficio zapatero de generación en generación. Y el oficio zapatero es muy lindo porque es muy subespecializado. Entonces la persona que se especializa en corte no es la misma que guarnese, que es la costura, no es la misma que hace, por ejemplo, las costuras manuales que llevan algunos modelos como los mocasines, no es el mismo que monta el zapato, que es el que vuelve los zapatos, digamos, de ser una pieza en dos dimensiones a ser en tres. Entonces al haber esa subespecialización, digamos que afectamos a muchísimas personas, muchísimas familias. Nosotros digamos que afectamos principalmente a la comunidad de zapateros del barrio El Restrepo. Acá en Bogotá. Acá en Bogotá. Y estamos empezando a trabajar con comunidades artesanas en diferentes regiones de Colombia. Se nació en un grupo de Facebook muy, muy grande que hay en Colombia, de puras mujeres. Y nosotros cuando iniciamos, hice un video, no tenía ni idea hacer videos, nos inventamos un stop motion donde unos cordones atacaban a unos zapatos de niño. Entonces lo pusimos en nuestro grupo de Facebook y se volvió viral. O sea, en un momentico ya teníamos 500 likes, creo que fueron como 200 comments. El viral de la época. Para nosotros era el viral de la época, les estamos hablando, el 2016. Bueno, terminamos vendiendo, ¿te acuerdas cuántos pares? Casi 500 pares. 500 pares. En 15 días antes de Navidad. Exacto. Y todo fue por el grupo de Facebook que la gente compartía y entonces nos mandaban a la prima, a la hermana y se volvió una base de clientes muy sólida. Y después, cuando ya nos metimos más a Instagram y a generar nuestro propio perfil, digamos que como empresa, empezamos a conseguir clientes nuevos y seguidores nuevos también. Entonces, sí, las redes han sido importantísimas para todo nuestro crecimiento desde el día uno. Hoy en día estamos en el tema los Reels. También los Stories son chéveres como para interactuar. Y WhatsApp Business también nos sirve un montón. Ahí no solo contestamos preguntas, sino que cerramos ventas o ya la gente que lleva usando sus zapatos unos meses nos dice, oye, ¿cómo los limpio? Entonces, por ahí seguimos en contacto con nuestros clientes. Hacemos muchísima pauta, principalmente en Instagram y en Facebook. Y pues, sí, los Reels ha sido todo un reto. Por ahí nos habrán visto haciendo el oso. Y inmediatamente empezamos a hacer Reels, se nos doblaron las ventas online. Hace un par de años tuvimos un error en la compra de suelas. El caso es que acabo comprando una cantidad gigante de suelas, talla 46 colombiano. Eso es 13 y medio US para que se hagan una idea. O sea, gigante. Y el promedio colombiano tiene el pie enano. Sí, o sea, 39 y esto no son las 46. Y compramos muchas. Y ya no había cómo devolverlas. Entonces, se nos ocurrió hacer toda una campaña. Primero creo que con un story, después con un post de, bueno, nos pasó esto, taggea a tu amigo patón. Ser patón es una palabra que usamos acá en Colombia para la gente que tiene el pie muy grande. Resulta que los patones, sobre todo acá en Colombia, tienen muchas dificultades para encontrar zapatos. Entonces, la gente efectivamente taggeó a su hermano patón, a su amigo patón. Y hoy en día son uno de nuestros clientes más fieles porque no consiguen en otro lado. Y todo empezó con el chiste de taggear a tu amigo patón en Instagram. Bueno, así de planes que tengamos muy próximos es lograr atender a nuestra comunidad internacional, atender zapatos por fuera y exportar el talento colombiano.